Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarlo Algún tiempo atrás me cedé a escribir Lejé, lejé, lejé Nunca solté las cartas del amor Y aquel amor de música ligera Nada nos levantó, nada más te da No le enviaré a mis asidosas No pienso evitar roces entre todos Y aquel amor de música ligera Nada nos levantó, nada más te da No, 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 no Y aquel amor de música ligera Nada nos levantó, nada más te da Y aquel amor de música ligera Nada nos levantó, nada más te da Y aquel amor, de música literal Todo nos libera, nada más, nada Nada más, nada más, nada más Nada más, nada más, nada más Nada más, nada más, nada más Nada más, nada más De música ligera en esta batalla Muy bien, chicas, cuánta fuerza, un paso adelante Calimba, comentario Solo al principio yo sentí a Marjorie entrando mejor también vocalmente Pero sentí que según fue avanzando la canción Empezaron a hacer un crossroads, como un cruce O en un encrucijamiento donde Rubí empezó a crecer, crecer, crecer Y Marjorie te quedaste Entonces al final de la canción el que a mí me dejó De verdad quien me dejó asombrado fue Rubí Palomino Honestamente Gracias Calimba Jerry, sus comentarios y la decisión final Es su equipo Wow Creo que para mí ha sido el momento más difícil Bien difícil, bien difícil Las dos han hecho un trabajo excelentísimo Creo que han levantado La noche Como nos hacía falta Debo felicitar a las dos Porque sé que hicieron su máximo Las dos lo hicieron excelente No tengo ninguna queja Pero tiene que tomar una decisión Maestro Jerry Rivera Le tengo que hacer la pregunta Para usted ¿Quién debe ganar esta batalla? Y adelante Son dos grandes voces Dos voces muy impresionantes Con una extensión vocal que pueden cantar cualquier género Yo quedaría inmensamente agradecido Si alguno de mis compañeros Se queda con uno de estos talentos Porque pienso que las dos deben continuar Pero Quizás Debo tomar una decisión En términos de concepto Porque el talento está a un nivel muy parecido La persona que continúa En la competencia es Rubi Polomino Rubi Polomino Rubi Polomino Rubi Polomino Rubi Polomino Rubi Polomino